Nuestra transmisión del informativo solar, porque lo que ha ocurrido en este momento en los Estados Unidos, en Nueva York, es verdaderamente terrible. Son dos aviones los que se han estrellado contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el centro famoso de las Torres Gemelas del Comercio Internacional. Primero, a las 9 horas, este es el último cable que tenemos de Nueva York, a las 9 horas, hora de Nueva York, es decir, 8 de la mañana, de las nuestras, de nuestra hora, un avión chocó contra una de las Torres Gemelas, inmediatamente se produjo una explosión y un incendio, y dentro de, luego de 15 o 20 minutos, otro avión se estrelló en la otra Torre Gemela. No está claro qué es lo que ha ocurrido, cómo es posible que se empotren estos aviones. Se ha empezado a pensar en actos de suicidas, de kamikazes o de terroristas. Hay un pánico enorme, como es comprensible, no sólo en las Torres, sino en todo Nueva York. Es un acontecimiento impresionante que las cadenas de televisión están transmitiendo en vivo y en directo. ¿Se registra en el pentágono? Una tercera explosión se registra en el pentágono. La tercera agarramos un día, parecido. Es impresionante ver ya lo que viene ocurriendo. Este es lo último, último. Una tercera explosión se ha registrado en el pentágono. Lo que viene de escuchar y ver es que una de las torres se ha venido abajo íntegramente. Señal de que evidentemente en las bases había también dinamita. Es decir, ha sido dinamitada íntegramente una de las torres. En uno de los atentados más brutales que imaginarse pueda. En verdad, las escenas que estamos viendo en este momento en las cadenas de televisión norteamericanas son absolutamente... Mire, la película que usted se ha imaginado, que usted ha visto de ciencia ficción es nada frente a este hecho absolutamente terrible. Nosotros queremos alarmar si nos escucha en Washington. Manténgase en casa. Tenemos informe ahora que en estos momentos hay un avión que ha sido secuestrado y se dirige a la ciudad de Washington. Un avión ha sido secuestrado y se dirige a la ciudad de Washington. Así que le rogamos a todos ustedes que mantengan la calma, pero por favor que se ausenten de las calles. Estrellado en el occidente de Pennsylvania. Lo confirman funcionarios del aeropuerto de Somerset County, del aeropuerto del condado. Un avión grande. Voy a leer el cable en inglés. Large plane crashes en western Pennsylvania. Avión grande se estrella en el occidente de Pennsylvania, según confirma la autoridad del aeropuerto del condado de Somerset. Estados Unidos hoy está viviendo un momento negro. Martes es negro para Estados Unidos. Gracias, por ver el video. Gracias.